Tenías razón, Ana. Ellos no lo saben. Fotografían, fuman, beben los hijos del siglo XXI en el templo de Deboz, sobre el cuartel de la montaña, donde se planeó minuciosamente la desgracia. Desde la Rosaleda suben sentados, sin poder ver los búnkeres y los fortines de la batalla de Ciudad Universitaria desde el tren. Yo sigo aquí, leyéndote frente al río, imaginando a esas familias corriendo en tropel hasta la desembocadura en el Jarama, huyendo de un ejército que no defiende a su pueblo. Intento digerir a Pérez Reverte, hablando de hermanos contra hermanos, de amigos contra amigos, igualando a la víctima con el verdugo. Siempre acaba igual, preguntándome por qué no nombra el apoyo mutuo entre el pueblo opuesto, de la ayuda de un amuno aprieto carrasco, del escondite de Luis Rosales Alorca. Les compadezco, Ana. Ellos no lo saben. Por eso idealizan Latinoamérica. Pero aquí, en el parque lineal, sucedió la batalla. Ya nadie la nombra, ya solo se habla de otras luchas, pero doler me duele la de mis abuelos. Por eso el velo en clase de historia, para que nadie recuerde a Octavia Alverola, para que ellos sepan lo que había en Auschwitz, pero no aprendan lo que pasó en Albatera, en Los Almendros, en Miranda de Ebro, en Camposancos, en La Corchuera, para que no sepamos que a esos presos republicanos les obligaron a desfilar delante de los cadáveres de sus compañeros. Como si la verdad del ocurrido estuviera en el ojo de Pepe Campúa y no en las fotografías de Díaz Casariego. Cuando quedamos en la estación del norte, que ahora llaman Príncipe Pío, en honor a ese aristócrata militar, imagino cómo fue la visita de Himmler. Camino por esos pasillos anchos y veo banderas nazis colgando del techo. Pienso en Federica Monsen y maldigo no haber presenciado al menos uno de sus discursos. Firmaría si me lo pidieran cada frase que dijo en esa época, en esas condiciones, hasta solapar las palabras liberales que nos vendió Clara Campoamor. Por su culpa, por su moderación, estoy destinada a ello, lo sé. Me volveré invisible como María Mercé Marsal y acabarán lapidándome, los unos por feminista, las otras por radical. Mientras ellos, la generación del consumo, quedan en cuatro caminos, frente a la cárcel de mujeres, que ahora es un colegio privado, y no lo saben. Se despiden en la puerta del sol, frente a los calabozos, frente a las torturas de Billy el niño y no lo saben. ¿Eh? ¿Eh? Que sí, que sí, que ya sé, que ahora puedo decir esto sin que nadie me hunda la rodilla en el pecho. Pero a día de hoy, mientras unos tienen memoriales y panteones, nosotras tenemos cunetas y fosas comunes. Por eso mis escritos, porque España se desangró durante tres veranos y lleva 45 años olvidada. ¿Olvidada? ¿Te das cuenta? Los combates de Villaverde, del Cerro de los Ángeles, de Getafe, de Usera y de la Marañosa en el olvido, en el exilio, como sus muertos.